Hola guachos, aquí les va una partida que jugué en el servidor de Europa porque quería hacer extreme snap a un youtuber y no me resultó pero jugué igual la partida. Así que disfruta y suscríbete puto oh oh oh. Ja 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 te mate a 200 de ping. Ahora me voy a morfar todo tu loot español culiao. Guau flor de escopeta que tenía este chabón. Creo que hay un conchasumario aquí afuera de la casa y voy a acabar con él. Pa' tu casa cara de verga, anda a buscar otra partida. Ahora solo queda un enemigo y no sé dónde está W. Oh, ahí viene, este huevón puro que construye, construíme esta guiria. Ratatatatatata. Dale capo deja de construir y no. Dale gato da la cara. Mejor me callo, a ver si así lo mato al boludito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tunga Jajajaja me río mientras veo que te ganea 200 de pin, manco de mierda Y como dice pato, chao